Sin duda, Iñaki Urdangarín no la ha tenido fácil en el tiempo que ha estado recluido en prisión, porque su intención sigue siendo que la condena se haga lo más llevadera posible, sin mucho éxito. Recordemos que el esposo de la infanta Cristina fue inculpado por diversos delitos que incluyen malversación y fraude, así que precisamente en los últimos días soñaba con que se le aprobara el tercer grado, para tener una ligera libertad. Como bien es sabido, el oriundo de Zumárraga optaba por esta categoría, pero la justicia sólo le ha permitido flexibilidad en el segundo grado, asesorándolo para que realice un curso de reinserción. Según palabras del abogado de Iñaki, Mario Pascual Vives, su cliente se tornó muy sorprendido cuando lograron obtener más flexibilizaciones pero lamenta no haber logrado el tercer grado. Además, en esta oportunidad, usaron como comparación que otras personalidades con condenas semejantes y los mismos hechos sí han tenido beneficios, citando al ex socio de Urdangarín. En su declaración a Europa Press Televisión, Mario Pascual agregó que ha tenido un contacto muy escaso con el exjugador de balonmano, porque sólo les permiten un máximo de ocho minutos por llamada. Sin embargo, Vives mantiene vigente la esperanza de que le aprueben su amparo y que el padre de Juan Valentín Urdangarín pueda cumplir con su condena en un centro de inserción, de lunes a viernes y tenga permiso a un fin de semana al mes. Nosotros desde el momento en que la Junta de Tratamiento por Unanimidad acordaba que le daban el tercer grado sin restricciones, teníamos la confianza y la esperanza de que esto sería así, que sería asumido también por instituciones. Instituciones 2 0 Estadounidense Estadounidense 2 3 Gracias.